Música Al señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me venga a llevar He peleado la batalla señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me venga a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me venga a llevar He peleado la batalla señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me venga a llevar Todo lo que tendré que sufrir Esto no se pueda comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar La corona de justicia ya está Preparada que luchas también El Señor no se pueda comparar El Señor justo pues nadará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me venga a llevar He peleado la batalla señor He peleado la batalla señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me venga a llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!